El entorno ha cambiado mucho en los últimos años con la pandemia. Creo que ya estábamos nosotros listos para darle impulso fuerte en el 2020 y la pandemia nos frenó. Y en vez de perder dos años, yo creo que nos pudimos empoderar un poco más y en fortalecer las iniciativas que queríamos tomar a nivel nacional. Lo que hemos visto desde la pandemia nos impactó mucho por dos o tres meses y fue por los semáforos rojos que nos pusieron. Pero desde el 2019 veníamos ya con incrementos fuertes de doble dígito de venta y lo que hemos visto ya hemos recuperado y superado los números que teníamos en el 2019. Igual, ya dos años súper, súper importantes con crecimiento de ventas y también de utilidad de los restaurantes. Y eso hemos aprendido varias cosas. Y creo que el mercado lo está enseñando. Uno, pudimos hacer encuestas con clientes para entender qué busca el mexicano, qué busca alrededor de la categoría. Y nos estábamos buscando nosotros. Lo interesante es que en la categoría lo importante es conveniencia, calidad de producto y asequibilidad de precio y también de locales. Y nosotros llevamos dos de esos muy fuerte. Y lo que nos falta ahora es la accesibilidad de tener locales a los clientes. Tenemos un precio muy competitivo. Tenemos productos muy diferenciados. No sé si conoce el menú de Wendy's. Pero la calidad del menú hay muy pocos que nos pueden, que se pueden comparar con los otros. Y no son cadenas multinacionales. Son pequeños. Pero tenemos, seríamos la única cadena a nivel nacional en México hoy con carne fresca. Y carne fresca de Chihuahua. Así que carne local. Esa carne nos da el beneficio de entregarle al producto al cliente caliente y jugosa. Y no necesitamos bañarlos en aderezo, como hacen otras cadenas, para que no pruebe uno la carne seca que tengan, ¿verdad? Así que eso es algo para nosotros que nos diferencia. Y un punto muy importante. El segundo, el tocino nuestro. No sé si conocen nosotros el applewood bacon, si lo has escuchado antes. Pero es un tocino que es hecho al horno. No es precocido, como hacen otros. No lo recalenta, se calenta en el microondas, como hacen otras cadenas. Así que para darte una idea del producto diferenciado nuestro, ¿no? Y la categoría lo busca. Busca esa calidad. Y creo que el cliente ha dicho, ¿dónde están los Wendy's? No están en mi mercado. ¿Para cuándo vienen, no? Lo importante es que ya estamos a paso con eso. Y creo que la flexibilidad ahora de los activos que te comenté, nos da la oportunidad de poder llegar a donde quieran, ¿verdad? Podemos llegar a las plazas con cualquier tipo de activo y no todo tiene que ser un edificio de dos o tres pisos, con playground, con comedores, donde tal vez el alquiler sea muy caro. Así que podemos flexibilizarnos nosotros a donde está el cliente con el tipo de activo necesario. ¡Gracias!